Realizada transmisión de mando del comando de Guardacostas Pedro Lucas Urribarrí. Estamos presenciando la transmisión de mando de la estación principal teniente de navío Pedro Lucas Urribarrí, acá en Maracaibo, Estado Zulia. Como es tradición en los componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, se están efectuando a todo lo largo y ancho de la geografía nacional las transmisiones de mando de las diferentes unidades. En este momento nos encontramos a bordo de la estación principal de Guardacostas Maracaibo realizando esta transmisión de mando muy importante para la región zuliana. Me siento muy orgulloso de estar de retorno a estas tierras de Zulamada. Tenía tiempo, tiempo que había trabajado acá, ahora como comandante, con mayor responsabilidad, con mayor ahínco, con mayor fuerza para continuar con el legado que nos dejó nuestro comandante supremo, comandante eterno de la revolución bolivariana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!